¿Qué es el Paseo de los Artesanos? Así es, continuando con lo pautado en su momento con la calle Salta, con el espacio con prioridad para peatones, en este caso se decide intervenir en lo que era justamente el Paseo para los Artesanos, donde se le va a dotar también de 8 espacios semi-cubiertos, mejor dicho, para ellos, de dimensiones de 3x3. Entonces, la obra implica una inversión aproximada de 2 millones y medio de pesos, con un plazo de entre 6 y 8 meses, dependiendo, por supuesto, del clima y todas otras cuestiones que van a ir haciendo que la obra prosiga de acuerdo a lo que uno espera. La obra consta de 1.500 metros cuadrados, donde casi 800 metros van a ser de solado, el mismo solado o el mismo diseño arquitectónico que ya cuenta hoy la calle Salta, o el espacio con prioridad para peatones, igualmente con el mismo mobiliario. Y, particularmente, haciendo casi 200 metros cuadrados de estacionamiento en el sector que está Lindero, al IFD, al Instituto de Formación Docente, ya que es una demanda también imperiosa de este instituto. Bueno, lo que es la oficina de turismo también, ¿no? Con muchas expectativas, en un lugar estratégico, porque es la entrada de la ciudad. Así es, en el predio que está por ruta entre Calles Buenos Aires y Calles Altas, ya se ha empezado la obra, una obra que tiene un presupuesto aproximado de un millón y medio de pesos, donde el 50% aproximadamente se financia a través de un programa de Nación y el resto con fondos del municipio. Es una obra que va a contar de 8 espacios, con dos oficinas amplias, un sector de informe, baño, cocina y una sala de espera. Es novedosa la construcción, es una construcción que, justamente por el monto, que estamos hablando de más de 100 metros cuadrados de construcción, donde 80 corresponden a superficie cubierta y algo más de 30 de superficie semicubierta, va a ser una buena vidriera para la ciudad, así que también expectante para que empiece a tener forma dicha obra. La sala de Barrio Norte también, con todo lo que implica, escuchábamos la alegría de los trabajadores del lugar, en el sentido de lo que va a significar también, tal vez estar más cómodos. Así es, este proyecto ya lo venía manejando la dirección de planificación hace un tiempo, lo ha consensuado justamente con el personal que va a hacer uso de las instalaciones, una dependencia de más de 60 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 500 mil pesos, que se espera terminar en un plazo de no más de 4 meses, así que también a la expectativa de que todo esto, una obra que ya ha empezado, que ha sido terciarizada, tanto la oficina de turismo, como la oficina de primeros auxilios en el Barrio Norte, son dos proyectos que lo lleva adelante la dirección de planificación, con los arquitectos Corach y Alvarado, que forman parte de esta dirección, y la peatonal es el mismo diseño que ya tenía anteriormente el arquitecto Salinas, quien había iniciado la misma obra. ¿Tiene algo más para destacar? No, esto va a traer, por supuesto, en las inmediaciones de la obra, muchas complicaciones, toda obra trae o genera complicaciones, así que pedirle a la ciudadanía y aprovechar el espacio para pedirle el compromiso, para tener los cuidados pertinentes en los momentos en los que se acercan a estos lugares.